Oráculo del Señor En que suscitaré para David un germen justo Él reinará como rey y será prudente Practicará la justicia y el derecho en el país En sus días Judá estará salvo Israel habitará seguro Y se lo llamará con este nombre El Señor es nuestra justicia Por eso llegarán los días En que ya no se dirá Por la vida del Señor Que hizo subir a los israelitas del país de Egipto Sino más bien Por la vida del Señor Que hizo subir a los descendientes De la casa de Israel Y los hizo llegar al país del norte Y de todos los países A donde los había expulsado Para que habiten en su propio suelo Queridos amigos Jeremías Que significa sobre todo Yavé reconstruye Yavé entonces que inicia un nuevo mundo Yavé que inicia una nueva vida En el corazón del hombre Por eso incluso nos va hablando del exilio Nos va hablando de situaciones difíciles Por las que pasó Israel Las situaciones también del éxodo Pero sin embargo Sino que ahora nos recordaremos De esa gracia de Dios Que ha llamado Dice incluso a todos estos Que eran nuestros enemigos Y que ahora se están alineando En la gracia de Dios Yavé dice entonces Jeremías De la reconstrucción del mundo Que significa una universalidad De la gracia de Dios Por qué sucede esto Y por qué la gracia de Dios Viene para todos Queridos amigos Que la gracia de Dios Entonces descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén